En Jerez, Zacatecas, un joven de 21 años, identificado como César Eduardo, fue sentenciado a 26 años y tres meses de prisión por el delito de feminicidio en contra de su madre. El pasado miércoles 3 de abril, la mujer fue encontrada sin vida en su hogar en el fraccionamiento Villas de San Isidro, desatando una intensa investigación por parte de las autoridades locales. Tras dos días de arduo trabajo, se logró dar con la captura de César, quien fue vinculado al proceso y sentenciado en un tiempo récord. En la Fiscalía de Justicia de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya informó que mediante un proceso abreviado, el culpable admitió su responsabilidad en el feminicidio, lo que facilitó la obtención de la sentencia condenatoria.